para la elección de gobernador. Una segunda vuelta para la elección de gobernador se llevará adelante en cuatro departamentos. La Paz es uno de ellos. El MAS dice que la intención en la campaña a favor de su candidato Franklin Flores es llegar a sectores sociales urbanos. Bien, nuestro hermano Franklin Flores ha decidido trabajar puerta a puerta. Escuchar a los vecinos, escuchar a los gremiales, a los comerciantes, a los lustrabotas, a los microempresarios, a los empresarios. Estos días ha estado visitando a las casas. Este domingo el sector transportista llevó adelante una caravana de motorizados. Dirigentes que apoyan al candidato del MAS dicen que es una forma de retribuir lo que Evo Morales hizo en su momento por ellos. Nos ha dado más de 11 de canchas sintéticas en La Paz, en el departamento de La Paz. La Federación Andina ha hecho de construir. Nos ha dado dos pisos más en construcción. Nos ha dado clínica, nos ha dado dos ambulancias. Una para la Federación Andina, otra para la Federación de La Paz. En La Paz, Santos Quispe de Jallaya irá a segunda vuelta con Franklin Flores del MAS para que la población defina con su voto quién será el próximo gobernador. Los seguidores de Franklin Flores se instalaron en los semáforos de El Alto para regalar barbijos y difundir la propuesta del candidato. Los militantes del Movimiento al Socialismo se han instalado de esta forma en varias esquinas de la urbe alteña. Aprovechan que los vehículos paran unos segundos debido a las luces rojas del semáforo y rápidamente regalan barbijos mientras comparten la propuesta de su candidato, Franklin Flores. Claro, está en Rojo. Aprovechamos de ir a hablar con uno de los coferes, tanto también pasajeros, las personas que estén interesadas. Los seguidores del candidato señalaron que aprovecharán hasta el último día permitido para realizar campaña electoral. Quieren que Franklin Flores sea el próximo gobernador del Departamento de La Paz. Vamos a estar siempre apoyando, luchando por el proceso de cambio que nos van a quitar, pero vamos a seguir hasta el último día. Muchas gracias. El balotaje está programado para el próximo 11 de abril. Los candidatos y sus seguidores dan su máximo esfuerzo para sumar votos.